En estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero gozar Después de un año entero buscándome la vida, no hay nada que me impida Gozar mi navidad, la falta de mi pueblo, no la soporto más y no me para nadie porque me voy pa' allá La falta de mi pueblo, no la soporto más y no me para nadie porque me voy pa' allá Y al estar con mi gente, yo le digo a mi vieja, prepáreme la ropa que mejor me queda Voy al telefonito y llamo a mis amigos, para que por la noche se unen conmigo Y es que en la vida hermano, después de trabajar, hay que sacar el tiempo pa' bailar y pa' gozar De compartir alegre, junto a las amistades, por eso estoy sabroso En estas navidades quiero bailar En estas navidades quiero bailar Ay, estas navidades son para gozar En estas navidades quiero bailar En estas navidades quiero gozar En la avenida del puerto me bebo mi cerveza Y allá en el monumento eso es rumba y fiesta En estas navidades quiero bailar En estas navidades quiero gozar Ah, 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 ah En esas navidades quiero gozar Se escucha un aguinaldo en la madruga Me paro de mi cama y arranco fallar En esas navidades quiero bailar En esas navidades quiero gozar Se ve toda la gente llegando de los países Los tígeres preguntan, ¿qué me trajiste? En esas navidades quiero bailar En esas navidades quiero gozar Que espero el cañonazo con mi mamá Con toda mi familia y con mi papá Si te fatigas mucho de tanto trabajar En esas navidades tú mereces gozar Tú mereces bailar, mereces vacilar En estas navidades tú mereces gozar Tú mereces bailar, mereces bailar En esas navidades olvídate de los problemas Perdona al vecino, al hermano, al enemigo Compra telera, compra uva, compra manzana Y si no hay manzana, cómprate un melón Y el que swing, swing ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.